Y por otra parte, el 15 de diciembre habrá un ampliado de unidad demócratas en el Coliseo Don Bosco. Allí se ha anunciado, se ratificará a Rubén Costas como candidato a gobernador. El próximo 15 de diciembre, aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vamos a celebrar el Congreso Departamental del Movimiento Demócrata Social. Un congreso que va a ratificar la candidatura de nuestro líder Rubén Costas a la gobernación de Santa Cruz. Pero un congreso que va a ser una fiesta democrática, como siempre lo hemos hecho. Una fiesta democrática donde vamos a tener alrededor de 10.000 dirigentes de todos los municipios del departamento de Santa Cruz, de los 56 municipios. Y un congreso departamental que va a culminar con un proceso democrático exitoso que estamos llevando en los municipios, en la provincia, en la selección de nuestros candidatos. Y ahí, el 15 de diciembre, vamos a conocer oficialmente a nuestro candidato a gobernador y nuestros candidatos a alcaldes en los 56 municipios del departamento de Santa Cruz. ¿Este evento dónde se va a llegar? Este evento se va a llevar aquí, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lo vamos a hacer en el Coliseo del Colegio Don Bosco, ahí al frente del parque urbano. Y todos los ciudadanos, no es necesario ser militante demócrata para ir. Es un evento abierto también a todos los ciudadanos que quieran apoyar la alternativa democrática del país.